Va a pasar un informe de lo que le habíamos requerido al Gobierno Nacional en cuanto a tecnologías que estamos necesitando, tanto para la Ruta 3 como para la Ruta 40, y Scanner y demás. Y vamos a estar... Es algo que nosotros no tenemos que permitir que se instale el narcotráfico aquí en la provincia, por todo lo que ello implica. Así que estamos trabajando en cuanto a ello y vamos a poner énfasis en el narcotráfico y en la seguridad. ¿Cómo lo venimos demostrando? En Madrid va a haber una agencia, como también cada una de las localidades como también en la cordillera y también en Comodoro. En los lugares donde haya puertos y en los lugares donde haya ingresos por Ruta Nacionales. Hemos declarado la pergencia digna, es decir, y tenemos los brigadistas, están equipando a todos los brigadistas. Una cosa los bomberos y otra cosa los brigadistas en cuanto a los incendios, aunque trabajen de forma conjunta. Los bomberos lo venimos cumpliendo, estamos cumpliendo ahora, los subsidios que se les deben de hace años, se los estamos cancelando próximamente la semana que viene, hoy a la mañana ha firmado el decreto, justamente para cancelar, estamos equipando a los brigadistas con 6 vehículos de 0 kilómetros, 4 ciclos, con equipamiento, con comunicaciones como corresponde. ¿Qué espera lo de mañana de la legislatura? Que acompañen los dos puntos que hemos presentado justamente para la extraordinaria, porque es una cuestión que hace justamente a los salarios de los trabajadores del Poder Judicial. El diputado Blas Mesaevan dijo que el sueldo de los judiciales estaría asegurado porque automáticamente el presupuesto reconducido los abarca también, ¿no? No, 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 no es así y lo sabe muy bien el diputado Blas Mesaevan, pero no deja de ser una chicana más de la que él está acostumbrado y la verdad que al diputado Blas Mesaevan que se ponga a trabajar como diputado y no como obstaculizador serial. Blas Mesaevan